¿En qué vas a tu cuestión de orden, Mercedes? Dilo… En la clasificación que existe en el IGAE del INVE. Con respecto a esa clasificación también tengo la respuesta que creo que debo dar. Bueno, pero ¿me puedes dejar que exprese los motivos por el cual discrepo y por el cual presento la cuestión de orden? Bueno, pues, ¿es breve para presentar la cuestión de orden? Por favor, te pido que seas breve, porque también hay argumentación para la clasificación. Bueno, yo voy a utilizar el tiempo mínimo que necesite y, además, pido expresamente que coste… No, yo… Mira, Mercedes, si te vas a poner a leer lo que tú has presentado… No voy a leer la… No se te va… No voy a leer… No te la admito. No voy a leer… Y no te voy a admitir, porque esta pretensión va dirigida a conseguir que se le explique a Giasa la normativa sobre prudencia financiera, algo que habéis encauzado ahora. Lo que más que probablemente tendría como consecuencia… Sí, ahora. Que no se pudiera conceptar la operación… Cuando se estima oportuno, Laura… Déjanos que hablemos de la operación y tú, en tu orden, que yo te doy tu turno de palabra, expresa lo que creas conveniente y ahí puedes expresarlo. Pero dame la oportunidad de que hable de la propuesta de acuerdo que sometemos a la votación del pleno. De acuerdo. Cuando llegue el punto de deliberación sobre estas cuestiones, yo voy a pedir que coste en acta, literalmente, el escrito que traigo. Y quiero que coste en acta por parte del secretario interventor… El escrito no va a costar en acta, porque ya te he dicho que el escrito te vamos a responder por escrito. Pero, ¿cómo es posible que yo presente en pleno una documentación que quiero que coste en acta y se me dice que no va a contar en acta? Bueno. Pero es que ahí está el secretario para que intervenga. Por favor, por favor, por favor. Quien dice la ley es el secretario interventor. Por cierto, con un informe de intervención que la operación está ajustada a derecho. Un informe que tú has pedido reiteradamente. Y aquí está. Y ahora ponen en duda. Pongo en duda. No eres nadie para ponerlo en duda. Lo tienen que poner los órganos de gestión. ¿Cómo que no soy nadie para ponerlo en duda? Soy miembro del pleno de la MAS y estoy en mi perfecto derecho de ponerlo en duda. ¿Un habilitado nacional de poner informe en duda? Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Señor secretario, por favor. Señor secretario, por favor.